Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy te traemos la historia de uno de los juegos de cartas más populares en los casinos. Se trata del bacará. Tal vez lo has jugado o quizás es tu juego favorito. Si no lo has probado, seguramente te interesarás en hacerlo después de ver este video, donde te contaremos sus orígenes. Acompáñame. El bacará es uno de los juegos de cartas más populares y es fácil darse cuenta porque se ha convertido en el favorito de muchos. Bacarat se deriva de la palabra italiana bacara, que significa cero y se refiere al valor dado a todas las cartas de cara y dieces. Es cierto que gracias a James Bond la popularidad y difusión de este juego se hizo más grande, debido a que en esta famosa serie de gente secreta su escritor Ian Fleming puso en varias oportunidades a su personaje a jugar al bacará. Con el ascenso de la fama de James Bond el juego se hizo aún más popular, pero lo que no muchos saben es que el bacará tiene una ventaja de la caza relativamente baja y apostar es muy sencillo. El juego de cartas en mesas de juego fue mencionado por primera vez en un manuscrito francés en el año 1330. Antes de la invención de la imprenta, los juegos de cartas no eran una actividad popular, debido principalmente a la escasez de cartas. Estas tenían que ser pintadas a mano o impresas en bloques de madera usando la técnica del tallado como sello. Esta técnica también era popular en el juego chino de Pai Go, juego que Marco Polo introdujo en Italia a fines de los años 1290. A pesar de ser uno de los juegos de cartas más jugados y antiguos del mundo, el origen del bacará sigue sin estar claro. Los posibles escenarios de cómo surgió el juego son bastante interesantes. Uno de ellos es que el bacará pudo haber derivado en parte de algunos juegos que no utilizaban cartas, como el juego chino Pai Go mencionado anteriormente, que se jugaba con fichas en lugar de cartas. Esta teoría se basa principalmente en una cierta correlación entre el significado de Pai Go 9 y la mejor puntuación que se obtiene en el bacará, que es 9 también. Sin embargo, no existe evidencia histórica que avale esta teoría. Otro juego de los cuales se especula pudo haber nacido el bacará es el tarrochi, un juego de cartas que se jugó en Italia en el siglo XIII y aunque no hay una correlación probada entre este juego y el bacará, el tarrochi podría muy bien ser el antecesor de todos los juegos de cartas. Le Gere es otro juego que podría ser el origen más antiguo del bacará. Es de origen francés y data del siglo XVI. Todos ellos se asemejan en que ambos son juegos de números fijos que buscan obtener la puntuación que más se acerque por debajo del límite. Le Gere era un juego de cartas para dos jugadores, donde cada uno de ellos solo tenía una carta. Las cartas tenían valores del 1 al 13, siendo el rey la de mayor valor. Cada jugador podía intercambiar su carta en busca del rey, que es similar al dibujo de la tarjeta adicional en bacará. A menudo se considera que el bacará se originó en Francia. Sin embargo, la evidencia histórica apunta a que es Italia el lugar del nacimiento del juego, remontándose a la década de 1400, inventado por un jugador italiano llamado Félix Falgerain. Luego las teorías en cuanto a su creación dentro de Italia son diversas. Algunos investigadores tienen la convicción de que el bacará fue inventado por Lino Busoli, un presunto blanqueador de dinero proveniente de la región montañosa de Abruzzo, ubicada en el centro de Italia. Este personaje fue temido en dicha región debido a su actividad de negocios turbulenta. Con la invención de la imprenta, los naipes empezaron a ser conocidos. En ese momento, jugar a las cartas se volvió más popular. Fue así como proliferaron nuevos juegos de cartas y se modificaron los juegos antiguos, siendo el bacará uno de ellos. El boom del bacará se produjo cuando fue incluido en los casinos de Las Vegas en 1959, presuntamente traído a esta ciudad desde Cuba por Tommy Renzoni, escritor y apostador. Este trajo una nueva versión del bacará llamada Punto y Banca, originalmente desarrollada en el casino de Mar de Plata en Argentina a principios de la década de 1950. Esta versión es la que más se juega en la mayoría de los casinos de Estados Unidos, España, Reino Unido y Australia. Sin embargo, su auge tuvo mucho más impacto en los casinos de Macao, donde es uno de los juegos de azar más importantes. En esta colonia china, la fama y popularidad del bacará no tiene rival alguno. En las décadas siguientes, luego de este auge, el bacará conservó un aire de exclusividad en Las Vegas, ya que en los años 70 solo había 15 mesas en todo el strip, la mayoría de las cuales estaban abiertas en tiempo parcial, por lo que la única manera de obtener un asiento era ser rico o famoso, o preferiblemente ambos. Igual que muchos otros juegos de casino, la historia del bacará sigue siendo misteriosa. Según a quien se le pregunte, obtendremos respuestas diferentes. Como podemos ver, este fantástico juego lleva consigo una gran historia regada por todo el mundo. Hemos llegado al final de otro video en historias de casinos. Me dio gusto que nos acompañaras nuevamente. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo soy Andrea H y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!